El cine venezolano data del año 1896 cuando se realizó la primera función en Maracaibo y más tarde para el año 1897 se realizaron las primeras películas hechas en Venezuela Desde entonces se han hecho un sinnúmero de grandiosas películas por distintos directores venezolanos siendo imposible adentrarse en la historia del cine venezolano sin conocer a uno de los más grandes directores a un hombre que ha llevado al cine como un estilo de vida y que en sus obras se ha ganado el reconocimiento y el cariño de los venezolanos Estamos hablando del gran Román Chalbot Soy dramaturgo, cineasta y director de teatro, cine y televisión Gracias por ver el video Román José Chalbot Quintero es un dramaturgo, director de teatro, cine y televisión venezolano Nacido en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en Venezuela el 10 de octubre de 1931 Autor teatral, cineasta y poeta venezolano Sus padres se divorciaron en Mérida cuando tenía un año Cuando tenía siete llegó a Caracas acompañado de su madre, su abuela y su hermana En esta ciudad estudió primaria y bachillerato en la Escuela Experimental Venezuela y el Liceo Fermín Toro Donde se inició en el Teatro Experimental de Alberto Paz y Mateos Y escribió su primera pieza teatral, Muros Horizontales En los años 1940 trabajó The Office Boy en Creole Petroleum Corporation Y en su tiempo libre asistía a las filmaciones de películas en los estudios de Bolívar Films Allí se relacionó con Horacio Peterson y empezó a escribir críticas cinematográficas en el diario El Nacional Entre 1951 y 1953 Bolívar Films produjo las que se convertirían en sus dos últimas cintas Seis Meses de Vida y Luz en el Páramo Y en ellas Charles Bob entró en el mundo del cine como asistente del director mexicano Víctor Urrochoa En televisión ha dirigido numerosas producciones tales como La Trepadora de Rómulo Gallegos La Hija de Juana Crespo de José Ignacio Cabrujas Salvador Garmendia e Ixan Martínez El Asesinato de Carlos Delgado Chalbó, entre otras Dirigió la serie televisada Amores de Barrio Adentro de Rodolfo Santana En 1974 fundó junto a Miguel Ángel Landa y César Bolívar La empresa Gente de Cine con la cual filmaría gran parte de sus películas Empezando con la esquema de Judas ese mismo año En 1978 como uno de los miembros más importantes de la comunidad cinematográfica local Fue nombrado presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos Roman Chalbot toda su vida ha hecho cine y teatro popular Con imaginación, sentimiento y sensibilidad social Ha creído en la gente que ha inspirado los personajes y sus obras Y por esta razón en las mismas nos trata con respeto Con una filmografía que cuenta con más de 20 películas realizadas Se podrían mencionar aquellas de mayor envergadura Entre las cuales figuran Caín Adolescente Es la primera película del cineasta venezolano Román Chalbot Basada en la obra de teatro homónima también de su autoría Cuenta la historia de Juana y Juan, una viuda y su hijo Que llegan a Caracas, la capital del país En busca de mejores oportunidades de trabajo Al llegar viven en un rancho en uno de los barrios marginales de la ciudad Donde conocen un mundo horrible de promiscuidad y miseria Muy diferente al que esperaban Y que al final lleva a Juana a la autodestrucción Y a Juana a reconsiderar la vida en la ciudad Fue firmada en La Charneca, un barrio popular de Caracas Y contó con la participación de estrellas como Carlota Aureta Zamorano, Milagros del Valle Edgar Jiménez, Orángel Delfín Enrique Alzugaray, Rafael Briceño y Pedro Hurtado En esta película se definen claramente los elementos del bien y el mal La inocencia y la perversidad El pez que fuma es la película que se considera La más representativa obra de Chalbot Y el cine venezolano producido en los años 1970 El pez que fuma es un bar prostíbulo en Venezuela Regentado por la Garza Quien hace bastante dinero con su negocio Y le confía a su amante Dimas la tarea de depositarlo en un banco Sin embargo, este se gasta el dinero en mujeres y apuestas Al prostíbulo llega Jairo Recomendado por Tobías, antiguo amante de la Garza En búsqueda de trabajo El cual, después de algún tiempo Logra escalar posición y llega a desplazar a Dimas Quien ante esta situación intenta matarlo Y en el enfrentamiento muere accidentalmente la Garza Al final, Jairo se adueña del prostíbulo Mientras Dimas termina en la cárcel junto a Tobías La película fue filmada en el puerto de La Guaira En el estado Vargas y contó con la participación de estrellas como Miguel Ángel Landa Orlando Urdaneta, Hilda Vera y Haide Balza Carmen, la que contaba 16 años A diferencia de sus otros trabajos, el guión no le pertenece Fue escrito por Gustavo Michelena Y es una versión libre de la novela Carmen de Próster Merimé Carmen es una hermosa mujer que trabaja en un negocio que se dedica al contrabando Un día Carmen se pelea con la pericia, una de las contrabandistas y la hiere Por lo que es detenida y conoce al sargento de la Guardia Nacional, José Navarro Navarro libera a Carmen después de que ella le coquetea y promete una cita Por su actuación, el guardia nacional es reprendido Pero está enamorado de Carmen y comienza una relación obsesiva con ella Hasta que lo engaña con un torero Lleno de celos, Navarro la asesina Esta película fue filmada en la Guaira Estado Varga Y contó con la participación de estrellas como Mayra Alejandra, Miguel Ángel Landa, William Moreno, Berta Moncayo y Rafael Briceño Cangrejo Está basada en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes De Fermín Mármol León Narra la desaparición del niño de 13 años Carlos Vicente Vegas Pérez El 22 de febrero de 1973 Y que la prensa utilizó como el caso Vegas Pérez El cuerpo sin vida del niño apareció ocho días después, el primero de marzo de 1973 El título de la película proviene del venezolanismo Con el que se describe un caso policial sin resolver y sin posibilidades que se resuelvan Dentro de la película, el comisario León de la Policía Técnica Judicial Es asignado al secuestro a un niño de la clase alta de Caracas Los detalles del secuestro llaman la atención de León Ya que no hay pruebas de violencia en el hogar del niño ni testigos del secuestro Basado en esto, León cree que los secuestradores conocían al niño Y pronto comienza a sospechar de varios jóvenes pertenecientes a familias adineradas de Caracas Fue filmada en la ciudad de Caracas Y contó con la participación de estrellas como Román Charbot también cuenta con otros éxitos filmicos Como lo fue Cangrejo Parte 2 Pandemonio La Capital del Infierno El Caracaso Zamora Tierra y Hombres Libres Y Días de Poder La mayoría de sus films se basan en hechos reales Pero con algunos personajes ficticios que han nacido bajo su ideología Abarca principalmente dentro de sus films problemas políticos, económicos, religiosos o sociales Desde un punto de vista crítico para enseñar la verdad de los que no tienen voz Los pobres marginados Siendo muy liberal en las escenas de romances, sexo y violencia Utilizando mayormente un lenguaje muy populista Para mayor entendimiento de las personas Usando escenarios populares Que hace que las personas se sientan identificadas Con temas musicales del momento para alimentar sus escenas E iluminaciones muy tenues en casi todas sus producciones Bueno, lo primero es la cultura de cada cineasta Tienen que tener una vasta cultura No solo cinematográfica, también literaria También sobre la música, sobre la pintura Un hombre de cine debe ser como del renacimiento Pero yo siempre digo que los jóvenes tienen el derecho y el deber De hacer mejor cine que el que nosotros hicimos Porque se les está dando una facilidad que nosotros no tuvimos Tienen que estudiar mucho Tienen que ver muchas películas Tienen que ver la historia del cine Las grandes películas Porque uno aprende mucho viendo lo que hicieron Esa gente que construyó el cine Desde Griffith a Einstein hasta nuestros tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!